...un cantidad de significantes. ¿Cuántos? Este... Bueno. Marc, hay una cosa que no te han explicado los que trabajan para ti. ¿Cómo? Te van a meter preso, hermano. No, no me van a meter preso. O sea, tú no vas a poder responder cuánta plata has ganado. Estás en una situación, tu señor está presa, y tú me vienes a decir que no sabes cuánta plata ganas. Yo sé cuántas platas, el señor lo sé. Show me the money, cuánta plata ganas. Es facilísimo. Ese un millón, el primer año, facturé tanto, gané tanto. El segundo año, gané tanto, gané tanto. Yo tengo un patrimonio más de un medio millón de dólares. ¿Más de medio millón de dólares? Con cantidad significante. ¿Cuántos? Este... Bueno. Marc, hay una cosa que no te han explicado los que trabajan para ti. ¿Cómo? Te van a meter preso, hermano. No, no me van a meter preso. O sea, tú no vas a poder responder cuánta plata has ganado. Estás en una situación, tu señor está presa, y tú me vienes a decir que no sabes cuánta plata ganas. Yo sé cuántas platas, el señor lo sé. Show me the money, cuánta plata ganas. Es facilísimo. Ese un millón, el primer año, facturé tanto, gané tanto. El segundo año, ¿vale tanto, vale tanto? Yo tengo un patrimonio más de un medio millón de dólares. ¿Más de medio millón de dólares? Es correcto. Correcto. Yo no te he preguntado tu patrimonio, yo te he preguntado cuánta plata has ganado. Con cantidad significante. ¿Cuántos? Este... Bueno. Marc, hay una cosa que no te han explicado los que trabajan para ti. ¿Cómo? Te van a meter preso, hermano. No, no me van a meter preso. O sea, ¿cómo no vas a poder responder cuánta plata has ganado? Estás en una situación, tu señor está presa, y tú me vienes a decir que no sabes cuánta plata ganas. Yo sé cuántas platas, yo no sé. Yo digo, pues show me the money, cuánta plata ganas. Es facilísimo. Y si un millón, el primer año, facturé tanto, gané tanto. El segundo año, gané tanto, gané tanto. Yo tengo un patrimonio más de un medio millón de dólares. Más de medio millón de dólares. Es correcto. Correcto. Yo no te he preguntado tu patrimonio, yo te he preguntado cuánta plata has ganado en esto. Sí.